La Policía Nacional dio por esclarecido el homicidio en perjuicio de Jeffrey Alfredo Gutiérrez Urbina registrado en el barrio Noel Morales del municipio de Tipitapa. El suceso fue registrado por las líneas de emergencias el día martes 28 de marzo del año 2023 a las 6 y 15 de la tarde. La víctima recibió seis estocadas y forenses de medicina legal dictaminaron como causa de muerte, shock y pobolémico. Las investigaciones del hecho confirman que el móvil del hecho fueron rencillas. Como resultado de las investigaciones policiales, la Policía Nacional determinó que el martes 28 de marzo del 2023 a las 6 de la tarde, el delincuente Wilmer Steven Latino García, de 18 años de edad, motivado por rencillas, discutió y agredió a Jeffrey Alfredo Gutiérrez Urbina, propinándole estocadas con arma cortopunzante, en este caso un cuchillo, provocándole la muerte. Posteriormente al hecho, el delincuente huyó del lugar. La captura de Wilmer Steven Latino García fue posible en el barrio Villa Venezuela, distrito 7 de Managua, ocupándole el arma cortopunzante utilizada para cometer el crimen. Los peritos de criminalística realizaron análisis químico y biológico, encontrando coincidencia con el tipo de sangre perteneciente al oxiso Jeffrey Alfredo Gutiérrez Urbina, con manchas de sangre reveladas en arma cortopunzante, cuchillo, utilizado por el delincuente para cometer el crimen. Testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen al detenido Wilmer Steven Latino García como el autor de la muerte homicida. Se supo que la víctima dejó dos niños en la orfandad y se colocó de rodillas, suplicando por su vida, pero nada hizo entrar en razón a su victimario. Con cámara de Jorge Olivares en Crónica TN8, Dalila Álvarez.